Mirá, yo creo que una forma de evaluar si el tipo de cambio es competitivo, que al final es eso lo que me estás preguntando, es mirar la relación entre lo que es el valor del tipo de cambio real hoy y lo que ha sido en el pasado. Por supuesto que hay factores que van modificándolo en el tiempo, pero uno ve que el tipo de cambio real hoy está en los niveles más competitivos que hemos visto casi en la última década. Y las reservas, como vos mencionabas, alrededor de 49.000 millones de dólares, es un monto saludable y sin duda los dólares están para llegar al 10 de diciembre y más allá. Esto es importante. Esas son las rutas, son las reservas de rutas. No, lo entiendo, pero es importante, Daniel, ese horizonte de llegar al 10 de diciembre me parece incorrecto, es parte del problema. Nosotros no podemos seguir pensando que como Banco Central nuestro rol es asegurar llegar al 10 de diciembre. El Banco Central tiene un compromiso con todos los argentinos. No importa quién gobierne.